Episodio 4 Podcast de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo ¿Cómo podría yo arrancarme de las meditaciones que me sugería? Aquella voz de la naturaleza, con cuánta claridad estaba viendo y estoy viendo el tremendo proceso de degradación de la naturaleza que ha ocasionado el hombre Mi águila, especie española, me hablaba de la destrucción en España pero yo conozco muy bien la destrucción que se ha ocasionado en todo el planeta entero Hay un hombre, un escritor moderno, que ha llamado a la especie humana el cáncer de la tierra No seremos realmente un cáncer No seremos realmente como un tumor maligno que va matando a su propia madre Si nos fijamos en lo que estamos haciendo, estamos envenenando las aguas, estamos intoxicando la atmósfera, estamos talando los últimos bosques, acabando con las especies animales Nos estamos matando a nosotros mismos con los productos químicos con los que queremos matar a las plagas que ponen en peligro nuestras cosechas No seremos realmente el cáncer de la tierra Pensando en estas cosas, volví a asumirme en la escucha de la voz de la naturaleza a través de una de las últimas águilas No seremos realmente el cáncer de la tierra Pues así comenzamos este episodio Unas declaraciones contundentes de nuestro amigo Félix Que presagiaba, o más bien testificaba, el comportamiento del Homo Sapiens de antaño Y por qué no decirlo, también del actual, puesto que nada del ser humano ha cambiado desde 1974 Al contrario, incluso hemos causado mucha más destrucción de la que causaba el hombre de los años 70 Hasta el punto de destruir nuestra propia capacidad para pensar, gracias a esas pantallas que nos encapsulan un mundo artificial y de manipulación Y bueno, primero de todo, pediros disculpas porque el micrófono lo he perdido Y estoy grabando con un micrófono provisional de menor calidad, pero bueno, creo que se me entiende perfectamente Y nada, seguimos con el episodio Este episodio va más allá del Homo Sapiens Hay que decir que hablar de nuestra especie significa robarle el tiempo a nuestro pobre Ursus Arctos Que por aquella época, en los años 70, contaba con una población de unos 30 individuos entre los Pirineos Occidentales y Centrales Así que hoy hablaremos más brevemente y a modo de homenaje final de nuestro pobre Cachú Iremos más allá del morbo que genere a cierta parte de la sociedad El que la muerte de para muchos, un oso cualquiera del Pirineo Para nosotros, un oso fundamental para el equilibrio ecosistémico del Pirineo Como decía, iremos más allá del hecho de que eres tapar a una red de narcotráfico en una comarca gobernada por caciques Personas con influencia, políticos con poco disimulo abiertamente antiosos Y agentes de medio ambiente filtrando información que hace vulnerar la seguridad de una especie en peligro de extinción La cesión de terrenos privados a la estación de esquí de Baqueira Beret Ha provocado que muchos habitantes araneses se conviertan de la noche a la mañana en gente de poder La comarca se ha volcado con el turismo invernal Levantando allí donde antes habían ricos pastos de alta montaña Complejos turísticos de alto standing en tierra históricamente habitada por osos Estas tierras, ocupadas por decenas de kilómetros de pistas de esquí En verano son ocupadas por el ganado Del cual reciben suculentas subvenciones mientras se dedican a otros negocios Ya lo habíamos hablado en otros episodios Pero bueno, no hablo de todos, eso sí Pero sí gran parte de propietarios y ganaderos araneses Cuentan con apartamentos turísticos, casas rurales y negocios enfocados al turismo francés Y al turismo de lujo, sin por ello dejar de recibir dichas subvenciones Uno de los acusados del asesinato de Cachú, tal y como dijimos en el episodio anterior Es el del señor Goya, el que fue político del Consejo de Arán Ha recibido suculentas cantidades por parte de la Generalitat Por tener su ganado en los montes araneses No me lo invento, son datos públicos y se pueden consultar en la red No nos extenderemos demasiado en este episodio porque la causa sigue abierta Y se podrían producir novedades las cuales estaremos atentos cuando se produzcan Además queremos empezar a hablar de nuestro lobo perinaico Sí, el otro gran carnívoro que da nombre a nuestra asociación Ya se han producido numerosos avistamientos y no es cosa de ahora Hace 20 años que llevamos viendo lobos solitarios entrando por Francia Seguramente huyendo de la creciente presión humana Presión humana originada desde varios estamentos Y es que el lobo empieza a ser detestado en nuestro país vecino Hablamos de ello en la web con detalles, cifras Os invito a echar un vistazo a nuestra sección de noticias Por otro lado, estos tres episodios homenaje íntegro a Cachú Nos ha servido para empezar a darle forma a lo que serán los futuros episodios del podcast Que contará con algunas secciones, entre ellas una de actualidad referente a estas dos especies Otra sección de biología tanto del oso pardo como del lobo En la que aportaremos datos históricos, alimentación, problemáticas Y una sección que sea la temática central de cada episodio Y bueno, ahora sí, ya recuperando el hilo del caso Cachú Nuestro oso asesinado en Valdarán Empezaremos la tercera parte Y entre comillas, el desenlace de la historia Empezamos a desgranar brevemente más detalles ¡Gracias! Un año después de la muerte de Cachú Y gracias a la investigación iniciada para descubrir al asesino Se practican numerosas escuchas telefónicas en todo el valle Y con ello se consigue desarticular una organización criminal Relacionada con el tráfico de cocaína Parte de la organización asentada en Valdarán Y donde se vincula al alcalde de la pedanía de Casau Seguimos engrosando la larga lista de políticos con dudosa reputación Y supeditados a la riqueza económica que otorga el turismo de alto standing de Vaqueira Vérez Turistas, por cierto, sin conocimiento alguno de las problemáticas existentes En cuanto a la biodiversidad de la región Y cuya única preocupación es ser tratados como dioses por aquellos que suspiran por sus propinas Los que frecuentamos estas pistas, no para gozar de sus instalaciones Sino para realizar trabajos de observación de fauna Lo vemos constantemente No existe ni un solo cartel informativo sobre la fauna y flora existente en el territorio Es más, las propias pistas de esquí están absorbiendo ya espacios protegidos Como ocurre en el sector del Pallars, en fin En el transcurso de estos meses se publican numerosos artículos de opinión El Conseil Darán nos contrarresta con sendas denuncias Estas denuncias contra los periodistas El Conseil las justifica con frases como, por ejemplo Resulta totalmente tendencioso Incorporando expresiones falsas, tendenciosas y maliciosas Constituyendo un acto de difusión de información falsa No contrastada y engañosa con el único fin de desacreditar y desprestigiar el Conseil General Darán De forma totalmente gratuita y sin justificación Cierro comillas Dichas denuncias del Conseil, hay que decirlo Son absolutamente desestimadas por la comisión de arbitraje, quejas y de antología del periodismo Alegando que no vulneran los principios de actuación del código deontológico de FAPE Entre otras cosas, por tratarse de columnas de opinión amparadas por la libertad de expresión Una vez más, el Conseil Darán queda retratado cuando alguien se muestra contrario a su gestión en políticas medioambientales Estas denuncias están colgadas en la red, serán añadidas a la transcripción de este episodio en formato artículo Entre artículos de opinión, portadas, debates televisivos, la noticia del asesinato de Cacho acaba traspasando nuestras fronteras Es curioso, pero en concreto, el diario The Telegraph, uno de los diarios más importantes del Reino Unido y que en colaboración con Ipsena Publicó en su dominical un artículo detallado sobre los hechos ocurridos en Les En dicho artículo se detallan aspectos como la dimensión de esta organización anti-oso Formada por 140 personas y coordinada a través de un grupo de WhatsApp Además, se muestran consternados ante la posibilidad de que en un valle idílico repleto de bosques Exista una red de tráfico de cocaína También se hacen eco de las palabras de Joan Vázquez de Ipsena En que manifiesta que, abro comillas Cualquiera que fuera, cazó un ciervo y dejó el cuerpo en su camino Llenándolo de esponjas impregnadas de miel y anticongelante, cierro comillas Este diario también se interesa por los mensajes de personas que teóricamente velan por la seguridad del oso Por ejemplo, las palabras de un guarda forestal en este grupo de WhatsApp diciendo que, abro comillas Saldré el sábado y le meteré cuatro balas Además de Telegraf, acaba citando que, abro comillas Los conspiradores harán todo lo posible para evitar revelar quién mató al oso Pero se ha ganado el juicio social El oso es claramente víctima y murió injustamente La gente se ha escandalizado en leer sobre los responsables que deberían proteger nuestra vida salvaje El zorro se ha puesto a liderar el gallinero Unas palabras bastante representativas de lo que está ocurriendo en el valle Llegados a este punto, ya no aportaremos más información sobre el caso Hay dos personas acusadas, el caso no está del todo cerrado Así que esperaremos a ver qué ocurre en los próximos meses Hay un sector de Evaldaran, que como decía, ha quedado retratado Un sector que se superita al turismo de alto standing Hace casi tres años se acabaron los fondos europeos del programa LIFE Y curiosamente hace casi tres años los conflictos con el oso empezaron a elevarse de manera superlativa Son los primeros años de gestión sin el apoyo de la Unión Europea Y debemos actuar con rotundidad ante cualquier hecho que ponga en riesgo este proyecto de recuperación El oso ha quedado desamparado Hoy más que nunca es necesario nuestro trabajo como agrupación proteccionista Lo ocurrido en Evaldaran debe ser un hecho aislado, no un precedente Desde la asociación no permitiremos más casos de asesinato La salud del oso pardo del Pirineo se está debilitando debido a los problemas de consanguinidad Y consecuentemente la población podría entrar en recesión disminuyendo el número de nacimientos Después de las muertes de Karchug, con sangre eslovena, Sarus, osa eslovena y Gribuye Se ha perdido un eslabón que ayudaría a prosperar la especie Y no se han tomado medidas para su reposición Esto, sumado a las dificultades del oso para transitar por sus antiguos corredores naturales Supone un duro golpe para el proyecto Necesitamos una sociedad empática con estos 70 osos existentes en el Pirineo Una sociedad que apoya iniciativas proteccionistas Desde Atlo Pirineo aportamos nuestro granito de arena desinteresadamente Incluso nos está costando dinero Pero lo hacemos porque tenemos una ilusión La ilusión de ver a esta especie crecer y ser espectadores de su aceptación social Y al mismo tiempo ser espectadores de los beneficios que conlleva su presencia en la regulación demográfica de otras especies Ya lo hemos dicho varias veces y no me canso de hacerlo Osos y lobos son los eslabones necesarios para que la cascada atrófica mantenga un estado saludable Que todo se regule por sí solo La intervención humana ha provocado un caos ecosistémico Pero aún estamos a tiempo de repararlo En el próximo episodio os hablaré de una historia Seguramente ya la conozcáis Pero no está de más recordarla Os hablaré de cómo el lobo fue capaz de cambiar el curso del río Yellowstone Y la geología de su ecosistema También en los próximos episodios hablaremos más sobre la biología de estas dos especies Y seguiremos poniendo nombre a cada oso del Pirineo Queríamos iniciar esta aventura en formato podcast Con este pequeño homenaje a Cachú Una noticia que nos ha tocado muy de cerca Porque tenemos nuestra sede a pocos kilómetros de donde murió No queremos que su muerte quede en vano Ni que sea titular de un día Honraremos su muerte con nuestro humilde trabajo de concienciación y esfuerzo Para que otras personas decidan emprender acciones personales Y hacer de éste un mundo mejor Y hacer de éste un mundo mejor Desde aquí agradecer a Cachú A todas aquellas personas que luchan a diario por cuidar nuestra biodiversidad En vez de invertir su tiempo en hacer TikToks y esas cosas de hoy en día Si cuidamos la biodiversidad El planeta se mantendrá en un equilibrio perpetuo Y el mundo será mejor El cambio empieza por uno mismo Así que coge tus botas y sal al campo Simplemente a observar Solamente con este gesto ya estamos derrotando la inactividad Que la industria del consumismo promociona Si eres fotógrafo No te quedes con la superfoto que acabas de hacer Ni con un post para Instagram con tintes conservacionistas Y que en realidad solo busca likes Te animo a que intentes ir más allá Que tu trabajo tenga una repercusión en la especie No en tus seguidores Regala tu trabajo a entidades conservacionistas Podemos cambiar el curso de las cosas Igual que lo hicieron los lobos en Yellowstone Cuidemos nuestra biodiversidad Y bueno hasta aquí el episodio de hoy En futuros episodios a medida que salgan noticias sobre el caso Cachu Os iremos informando Por el momento cerramos aquí este homenaje a nuestro querido Cachu Y empezaremos a hablar de otros temas Sobre todo del lobo Y esperamos que os haya gustado este episodio Un poco más breve Con menos contenido informativo Pero pues queríamos explicar Hacia donde irá nuestro podcast Así que os esperamos en el próximo episodio Para cualquier consulta, dudas Cualquier tipo de colaboración con la asociación Podéis escribirnos Podéis encontrar toda la información de contacto en nuestra web En www.adlopirineo.org Aparte en la página web podréis encontrar muchos más artículos escritos Más información, datos de la situación del lobo en Francia Y la situación del oso Ahora en breve en primavera saldrán los nuevos datos del informe anual del oso pardo en Cataluña Han salido ya los datos oficiales en Francia Con 35 osos identificados genéticamente Y nada más Nos despedimos Hasta el próximo episodio Chao